de temperaturas. Salí de la casa como con un poco de frío y salí de la calle y me dio calor. Y llegué acá, me tomé un café y sudé. Y ahora me dio frío de nuevo y al final quedé mudo. Pero bueno, nada que no se pueda resolver, dijo Paulina Rubio. Ahí está. Oiga, bueno, la noticia de la variante delta en Arauco, que por supuesto preocupa a las autoridades, ¿cierto? Ya que están ingresando a comunas, a partes donde no estaba la variante delta. Así que a esa gente de esos lugares les pedimos, desde acá del canal, Karim, y desde nuestro programa, que aumenten su recuerdo. Exactamente. Que doblen su... Pero fíjate, Matías, cómo comenzó buscándose o encontrándose esta variante delta en aguas servidas. Claro. Y después se dieron cuenta que también estaba en una persona. Exacto. Así que ahí está. Oiga, hablemos de fiestas patrias porque seguimos en 18, seguimos en septiembre, que es el mes de la chilenidad, y ya pasó este fin de semana, ¿cierto? Y hay un positivo balance. Un positivo balance, FedeTour, que es la Federación de Turismo de Chile, respecto al turismo en esta semana. Fíjate que hubo un movimiento entre 700.000 y 800.000 movimientos dentro del país. Ahora, cada movimiento incluye a varias personas, por lo que se calcula que se movieron 2 millones de personas dentro del país. Ay, yo estaba en cámara y cerré el ojo para allá. 2 millones de personas dentro del país. Sin embargo, FedeTour echa de menos a los turistas, a los extranjeros. Ahora, voy a aclarar esto porque está bastante sensible este tema. No es que echa de menos a los migrantes. No es que echa de menos a la gente que es de otra nacionalidad y vive en el país. Lo que está echando de menos es a los extranjeros que vienen de visita en esos días a hacer turismo, pero después alcanzó aviones y se damos. Claro, eso es lo que se echó de menos y, bueno, básicamente no se pudo concretar de esa manera por las restricciones que tenemos como país de llegar y tener que hacer la cuarentena que ahora ya bajó de 14 a 10 y ahora a 7 días y por otras razones sumamente obvias. No te vayas a venir a encerrar 7 días para pasar 4 de feriado. Entonces, eso se echó de menos y dice lo siguiente, este año echamos de menos la presencia turística y eso obviamente hace que los números no sean tan buenos como el 2018 o 2019, pero igual fue un buen número. Por supuesto, en comparación al 2020, me imagino que es cualquier número mejor. Sí. Desde el año pasado, ¿cierto? Claro, por eso se compara con el 2018 y el 2019. Exacto. Bueno, esperemos que el 2022 ya se pueda igualar. Claro, claro. Y mejorar. Tú sabes que es una industria que mueve tanto dinero y que es tan necesaria para nuestra economía. Por supuesto, sí. Se extrañó, me imagino como lo extrañaron los que ahí invierten además, pues Karim, si va a quitar un poco de cosas. Un montón, tenés que arreglar bien todo, tenés que poner todo bonito, tenés que tener la mercadería y todo lo demás. Sí, mucha gente invierte en sus residenciales, en sus hoteles, quizás pequeñitos. Mucha gente invierte en van para transportar a los turistas. Es harto lo que se invierte en el turismo. Así que bueno, le mandamos un abrazo y ojalá ya pronto puedan sacar cuentas positivas. Vámonos con espectáculo ya para ir cerrando la sección de noticias del día de hoy porque Rafael se proclama, ¿cierto? Se autodenomina como el artista más verdadero y auténtico. Oye, ¿a ti te gusta Rafael? Algunas canciones sí. Cántate una. No, lo metí el lío a Matías, lo siento. El que te espera. Ese es de Rafael, ¿no? Sí, güey. Ah, ya. Yo estaba pensando en otro. ¿Cuál? No sé, estaba pensando en una, pero me parece que es de Julio Iglesias. Ey, no vayas presumiendo por ahí. Ese es Julio Iglesias. Julio Iglesias, Julio Iglesias. Sí, el perdido estoy yo. Bueno, uno de los dos. No, no, uno de los dos. Rafael, en definitiva, presentó un documental sobre su vida en el Festival de San Sebastián en España. Esto está al norte de España, frontera casi con Francia. Y cuando estaba presentando esto, él se proclamó como el artista más auténtico. Fíjate, Matías, que cuando tú hablas de Rafael, a mí claramente sí me parece un artista auténtico, sí me parece una persona de verdad. Él no esconde ni su forma de cantar, ni su manera de decir las cosas, ni su manera de bailar, ni el gavilán tau tau, ni el gavilán pico rosado, pico amarillo. Eso no esconde nada. Rafael llega y dice todo. Rafael llega y baila como le place, canta como le place, se mueve como le place y dice lo que le place. Dice, no sabría hacerlo de otra manera. Mira, yo soy así, soy el artista más auténtico, me sale solo. De ahí el rafaelismo. No podía ser de otra manera. ¿A ti te parece que es así, Rafael? Yo creo que sí. ¿O te parece un poco estudiada su postura en escena? Con el tiempo de mágica ya... Ya la explota. Ya la explota, claro. Yo creo que al comienzo se estudió, tuvo un equipo asesor que lo hizo ser quien es hoy en día, pero hoy en día claramente él ya se empoderó de su rol, de su personaje y una vez que sale al escenario se come al estadio, al mob, a la arena, donde esté. Sí, pero a mí sí me parece que es auténtico. ¿Sí? Sí, me parece que de verdad la forma que tiene de expresarse en el escenario es real. ¿Sí? Es real. Yo no sé, yo no sé si pasa lo mismo con una persona que canta como Rafael o con nosotros que también estamos de alguna forma en un escenario. Tú, cuando llegas acá y comienzas a conducir el matinal, ¿das las noticias y la conducción como te va saliendo o también vas preparando de alguna manera el ponerte así, ponerte así? ¿Cómo es? Claro, yo creo que tiene parte de los dos postura. Sí. Tiene un poco de parte. Sí, porque yo en el día a día no estoy así tan parado. Estaría así echado. Aquí tengo que estar así. Por el respeto, por supuesto, a los televidentes y él también el respeto a sus fans que van ahí a su público. Oiga y además, en noticia ahí para complementar a Rafael, ya confía en retomar su gira en Latinoamérica en el 2022. Dice que les debo un año entero. Así que ya está pensando. Qué bonito, qué bonito canta Rafael. En venir a Chile el próximo año. Qué bonito canta Rafael. Bueno, y lo último ya, Matías. Porque una popular influencer desaparece en medio de un viaje. ¿Qué pasó y quién es? Esta influencer se llama Gabriel Gabi Petito y salió a recorrer Estados Unidos junto a su pueblo, lo que se llama Brian Laundrie. Suena como lavandería, pero no, es otra forma el apellido. Y ellos comenzaron a recorrer Estados Unidos en un vehículo, ¿no? Era esta fórmula que mucha gente dice, me subo en la van, me voy con mi pareja, con quien yo ame, comenzamos a recorrer lugares lindos y todo lo demás. Sin embargo, fíjate que su familia. Muy película. ¿Ah? Muy película. Sí, muy película. Fíjate que su familia finalmente terminó llamando al FBI porque la chica, bueno, Gabriel, que está ahí en las imágenes, finalmente terminó desaparecida. Igual harto chico el auto. Sí. Igual harto chico el auto. Sin embargo, aunque no es comprobado en este momento, este fin de semana el FBI informó el hallazgo de un cuerpo en el norte de Wyoming que coincide con la descripción de la joven. Tenía la intención de llegar a Oregon. Bueno, no sé si podría, señor director, explicar un poco el mapa yo que eso me lo sé. No sé si me enfoca, por favor. A ver, vamos a ver ahí a Karina. Mira, estamos hablando que acá está Florida. Esto es el mar Caribe, acá está Florida y Oregon está en este extremo de Estados Unidos, en este. Entonces hay que atravesar todo Estados Unidos para llegar hasta Oregon, que es arriba de California, el Atlántico, el Pacífico, Japón y para este lado el Atlántico y Europa. Todo esto ellos lo querían atravesar y cuando iban por acá se perdió ella. No sé si me entendió, traté de ser didáctico con lo que tenía a mano, con el computador. Ah, perfecto, perfecto. Comenzaron en Florida, que está ahí abajo, y quisieron llegar hasta muy arriba y se perdieron en Wyoming, en donde, bueno, no se perdieron en Wyoming, en Wyoming encontraron el cuerpo de Gabriel. Bueno, hay que también informar a la gente para que entienda un poco la geografía del lugar, un lugar lleno de, un lugar muy rocoso, un lugar con muchos desiertos, con muchos acantilados. Entonces por ahí yo creo que puede haber sido Karim. Claro, lo que pasa es que Brian, el pololo de esta chica, el novio, él apareció solo y dijo, no sé, no entendí qué sucedió y no dio las explicaciones, por lo tanto. Está complicado la cosa ahí. Claro, por lo tanto su familia llegó y puso esta, como se dice, denuncia de presunta desgracia. Así que eso, Matías. GAPS Petito tiene 919 mil seguidores, casi un millón de personas. Imagínate. Lo estoy viendo acá recién en Instagram y la sigue mucha gente de nuestro país también. Sí, sí, y es bastante, bastante popular. Oye, qué lamentable. ¿Mhm? Qué lamentable. Súper lamentable. 4.800 comentarios en su última publicación de pura gente comentándole cosas como qué pena, qué triste lo que pasó. Por favor, vuelve a casa, le dicen ahí. Exactamente, oye, pero qué lamentable, qué increíble y qué pena. Y ojalá la encuentren y ojalá se enmarañe toda esta situación que se da. Por último, para darle tranquilidad a la familia, ¿qué pasó con ella? Con ella. Sí, claro. En la región del Bío Bío se acaba de sentir un sismo de 6.6. Por el momento, Choa descartó tsunami, ¿cierto? Para las costas de nuestro país y de la región. Ahí estamos viendo en pantalla, a través de la gráfica de nuestro Instagram, en Canal TVR, el sismo de magnitud 6.6 que se registró este martes, hace algunos minutos, en la región del Bío Bío. Se cataloga como de mediana intensidad, según la ONEMI, y estamos con Karim en estudio nuevamente para revisar lo que está pasando, videos y comentarios respecto a este sismo, Karim. Así es, Matías, justamente sucedió a las 10.14 de esta mañana, hace exactamente una hora y dos minutos, para que, o sea, y ahí ustedes están viendo las imágenes de lo que sucedió en este caso. Oye, un sismo realmente, o sea, mira, se cataloga como de mediana intensidad, sin embargo, yo creo que de 5 para arriba ya no es tan mediano. Ya yo necesito el clona, con urgencia. Ya se siente. Sí, se siente. Mira, dice, fuerte sismo, sacude a la región del Bío Bío, profundidad fue de 10 kilómetros. Sin embargo, si tú comienzas a revisar, Matías, cada una de las localidades del Bío Bío, por ejemplo, en Cabrero, estamos hablando, sí, en este caso de escala de Mercalli. Cabrero 3, Chihuayante 5, Concepción 4, Coronel 4, Florida 5, Hualpén 5, Lebu 2, Lota 5, Santa Lemu 4, Portezuelo 5, Quillón 3, Trehuaco 5 y Yungay 4. Claro que sí, ahí está entonces la información respecto al sismo que vivimos hace algunos momentos, ¿cierto?, en la región del Bío Bío. Sí, exactamente el lugar, Matías, tuvo el epicentro a 159 kilómetros al noroeste de Lebu e hipocentro a 10 kilómetros de profundidad, el noroeste, o sea, hacia el norte y el mar. Exacto. Bueno, para toda la gente que está viendo desde Concepción en este momento, le mandamos un abrazo, esperamos que no hayan tenido ciertos mayores inconvenientes con este sismo de 6.6, más que el movimiento típico de las lámparas, las luces. Ojalá, ojalá no haya pasado nada, tú sabes que en nuestro país, si bien es cierto, es sumamente sísmico, nunca dejamos de asustarnos. O sea, si bien es cierto, Cho acaba de descartar el tsunami, sí, hay que entender que un sismo igual puede significar, más allá de un tsunami, que se te caiga algo, que se te derrumbe algo encima, que te asustes, hay gente que ha muerto de un infarto por el susto de estar en el sismo, entonces la situación nunca es fácil de enfrentar, por más que los chilenos estemos tan acostumbrados a este tipo de fenómenos naturales. Así es que le mandamos todo nuestro cariño, nuestros saludos a la gente de la región del Bío Bío y de Ñuble. Estoy revisando las redes sociales respecto a lo que está pasando después, cierto, post-sismo, la gente comienza a hablar de que se preocuparon, de que igual se sintió muy fuerte, claro, fue 6.6, quizás la intensidad se sintió mucho más fuerte, grado 7, casi puede haber sido estando en un edificio o estando, cierto, en una casa. Claro, depende de la situación en la que estés, es como también lo percibes. Lo que me llama la atención es que dice que la gente se está preguntando, y no que existe una alerta sísmica en nuestro país que llega a los celulares, o es sobre un... Es sobre un... Ah, la alerta sísmica. Que llega a los celulares, cuando el celular suena, cuando te dice que viene un temblor. No, todavía no existe eso. Todavía no existe. No, pues no... No está implementado, solamente está funcionando como... Cuando va a venir el tsunami. Ya. Cuando va a venir el tsunami, pero no cuando va a venir el temblor. Ya. Eso no está implementado. Mira, eso una vez lo investigué, y fíjate que, por ejemplo, eso funciona en México. Ya. En México sí funciona. En México sí funciona, porque hay más kilómetros entre la costa y el centro del país. Entiendo. Entonces, cuando comienza el sismo acá, igual te hablo de una cosa de tres segundos, de cinco segundos. No más que eso, alcanza a moverse acá, y en cinco segundos ya lo saben los de acá, los que están en Ciudad de México. Pero nosotros tenemos tan corto el espacio de la capital hasta la costa, que no alcanza ni a prenderse el teléfono, y ya está el temblor acá. Claro. Sí. Entonces, las veces que ha sonado el celular han sido simulacros. ¿Te acuerdas cuando en el verano sonó en la quinta región y quedó? Sí, pero es para alerta de tsunami. Claro, sí. No de sismo mismo. En esta ocasión ya se descartó entonces la alerta de tsunami, no tendría por qué sonar la alarma que llega a través de los celulares. Ya está descartado, así que le damos la tranquilidad a las personas. Sí. Según el Shoah, ya se descarta el tsunami. Fue 159 kilómetros al noroeste de Lehu, con una profundidad de 10 kilómetros. Quizás por eso se sintió tan fuerte. 10 kilómetros no es nada para un sismo. Es poquito, es poquito. Claro, es como ahí nomás. Sí, es verdad. Así que a las 10 con 14 se sintió este sismo Karim. Oye, ¿hay de alguna forma, porque yo no lo he visto acá en este sector y yo siempre estaba muy pendiente del tema del norte, ¿hay pronosticados algunos movimientos para acá? Estadísticamente, porque les recuerdo que los temblores no se pueden pronosticar. Claro. No es posible que alguien le diga el día tanto, a tal hora va a pasar esto. Pero ¿hay alguno que por estadística se esté hablando por lo menos? Bueno, sí. Según lo que dicen los expertos, ¿cierto? Un temblor fuerte o un terremoto sería cada 10 años en el país. Justo me vine. Pero no sabemos si va a ser en el centro, en el sur, en el norte. Puede ser en cualquier lado. Ya. La gente del norte a veces se preocupa porque en el norte, en los últimos años, había un enjambre sísmico muy fuerte. También lo han dicho los especialistas y los expertos. Pero no sabemos si eso puede ser una simple coincidencia o si ahí va a venir el terremoto. O puede ser en el sur o acá o en la cordillera. No sabemos. ¿A ti te dan miedo, Matías? No, no me dan un susto. ¿Tú te sigues así? ¿Sigues viendo TV? No, claramente no me quedo bien televisión, pero... ¿Tú sigues así? ¿O no? Pero no, no. Me asusto como personas que sí les gustaría salir corriendo. Que me dejan ser botados y tienen el computador y salen corriendo. Ansiedad, sí. Bueno. Sí, es verdad. Ojalá que no haya pasado nada y que estén todos bien. Así está la cosa con este sismo de 6.6 que vivimos en la región del Bío Bío el día de hoy. Cambiemos de noticias y vamos con la naturaleza que nos sigue sorprendiendo, ¿cierto? Y que es incierta, Karim, y que poco podemos hacer frente a ella. Lo que está pasando justamente en España. La lava que desde ya hace algunos días el volcán La Palma entró en erupción y lleva ya casi 5.000 personas evacuadas de las cercanías del volcán. Exactamente. Esta es una de las Islas Canarias que se llama justamente como dice Matías La Palma y el volcán se llama Cumbre Vieja y está ahí. Ya viene varios días. Sí. Ya viene varios días este volcán erupcionando y ha hecho que ya hayan tenido que desplazarse desde ese sector casi 6.000 habitantes, casi 6.000 personas. Además, porque fíjate Matías que han sido destruidas 166 casas, 166 casas han sido literalmente tragadas, tragadas, consumidas por la lava. Qué increíble, ¿no? Sí. Lava, o sea, en volcán sí nunca he estado, así que no tengo la experiencia de eso. Más que una película de repente, cosas de ficción. Dice que es como un mar de fuego, un mar que va derritiendo todo, igual que terrible, también todo nuestro cariño para la gente de las Islas Canarias. Dice lo siguiente, aparece una, que lo perdí, lo perdí, lo perdí, aparece una nueva boca eructiva de Tacande, El Paso, tuiteó el servicio de emergencia del archipiélago el lunes por la noche. Sí, claro, sí. El lunes por la noche, ahí está mejor, el lunes por la noche, avisando de una nueva evacuación de la población que generó filas de autos durante la noche, según imágenes de esta agencia de noticias. Por supuesto, y lo que preocupa a las autoridades de allá y a los expertos también es que esta localidad se encuentra muy cerca del mar. Si la lava llega al mar, sería para los habitantes del lugar, eso sí que es muy malo para la salud. ¿Por qué? Porque se producen algunos gases en el mar que afectarían la salud de las personas que viven alrededor. Según el Instituto Volcanológico de Canarias, que es el INVOLCAN, asegura que la erupción ha emitido ya entre 7.900 y 10.665 toneladas diarias de dióxido de azufre, que es el SO2. Oye, bien contaminante, bien tóxico. Por supuesto, sí. Muy, muy tóxico. Muy, muy tóxico. Bueno, también, Karina, agregar que ya hay un decreto para reconstruir las casas afectadas. Además, fue el gobierno de Canarias, que está trabajando ya en un borrador de decreto de ley para poder recalificar los terrenos necesarios y ayudar con origencia e inmediatez a las personas que se vieron afectadas con sus casas o instalaciones, ¿cierto? Por esta erupción volcánica. Así es como lo dijo hace algunos minutos el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Oye, de todas maneras, Matías, decirte que cuando comenzó esta boca eruptiva, boca eruptiva es la... Oye, mira las imágenes. No, sí, tremendo. Realmente están impactantes. Sí. Cuando esto sucedió, comenzó con un temblor de 4,1. De 4,1 justamente a lo que en Chile serían las 21.32 horas. No, lo que allá serían las 21.32 horas. Y fíjate que esta erupción del volcán Cumbre Vieja de la isla Palma no tiene para cuándo parar. No es que los expertos puedan decir, mira, esto va a durar tanto rato, va a pasar esto. No, no hay fórmula. No hay fórmula. Hay solamente que evacuar y decir, aquí, a lo que Dios sea, hay que irse del sitio y dejar las casas y dejar las pertenencias y dejar todo. Desde que Cumbre Vieja entró en erupción el domingo por la tarde, han evacuado ya a 6.000 personas que se han visto forzadas a dejar sus casas. Exacto. Oye, una persona acá dice que vio cómo su casa quedaba completamente destruida. Exacto, sí. Dice que todavía no logran asimilarlo más allá, digamos, de lo que es el volcán. Y lo impresionante que es para la vista es el perder todo y quedarse con lo opuesto. Te voy a leer algo más que dice acá. Con lo opuesto, aunque no ha dejado ninguna víctima esta erupción, la primera desde 1971, en esta isla de casi 85.000 habitantes, ha causado daños importantes. Ardientes coladas ya han destruido un centenar de viviendas, además de causar numerosos destrozos materiales y naturales. Oye, qué fuerte. Muy fuerte. Qué fuerte realmente. Entonces, esto se da vuelta por Tenerife, La Palma, Las Palmas, Gran Canaria, Lanzarote. Realmente, estoy impactado con esto. Las impresionantes columnas grises y naranjas de lava van descendiendo lentamente del volcán, arrasando con árboles, carreteras y viviendas. Bueno, tiene 80.000 habitantes la isla, ¿cierto? Para que nos hagamos una idea quizás de lo que se está viendo afectado. Lo que encuentro acá más cerca con habitantes, lo que se me viene a la mente, la ciudad de Curicó tiene 100.000 habitantes. ¿Cómo ese tamaño más o menos es? Es como, me imagino, por la población, ¿cierto? Estamos hablando de supuestos, pero sacando la proporción, es como parecida la cantidad de habitantes y es lo que se está viendo afectado. Las personas que ya estarían siendo evacuadas son alrededor de 6.000 dentro de esa población. Oye, Matías, dice que genera olas de agua hirviendo. Sí. Olas de agua hirviendo o nubes tóxicas. Perdón. Según la página del Servicio Geológico de Estados Unidos. Qué tremendo. Realmente impresionante. Yo esto lo había visto, Karim, como te digo, en las películas. ¿El Chaitén fue así también alguna vez? O no tanto. El Chaitén fue las cenizas. ¿Te acuerdas que el pueblo quedó bajo una capa? Que llegó a cubrir una parte de Argentina de ceniza. Exacto, sí, de ceniza, de humo, de... Pero no sé si la lava habrá llegado a las casas, como en esta ocasión. Pero mira, mira, Matías, mira. Y claro, realmente a esa temperatura y con lava no hay nada que hacer. O sea, yo me imagino que ahí no hay ropa especial que resista eso, no hay árbol, no hay casa, esa reconstrucción que resista eso. No, claro. Definitivamente un desastre lo que está viviendo en las Islas Canarias exactamente en la isla La Palma. Exacto, ninguna entidad, ninguna fuerza armada puede ir contra eso. Lo volvemos a decir, es la naturaleza, ¿cierto? Que es incierta, que nos puede en cualquier momento sorprender. Y es por eso que hay que tratar de hacer algo frente a eso y cuidar nuestro planeta. No ser parte también del cambio climático. Qué fuerte, ¿ah? Muy fuerte. Esperamos que no haya ningún afectado, ninguna vida. Al parecer, según informaciones, no habría ninguna vida todavía afectada, solamente daños materiales. Claro, o sea, no hay una vida, para aclararlo un poco, no hay una vida que alguien se muera. Pero sí las vidas de ellos están totalmente afectadas. Al ver, yo creo que tu casa, tu auto, tu gente, todo tu esfuerzo de la vida se hunde en un volcán con lava. No sé, yo creo que debe ser tremendo, terrible, pero está pasando en este momento y no hay un minuto en que los expertos digan, esto va a parar en tal oportunidad. Se espera, sí, lo que tú decías, se espera que no llegue, pero ya hay cálculos que sí va a llegar al mar. Claro, sí, estaría muy cerca ya. Mira, un dato que me aparece acá. Hace 50 años que no tenía lugar una erupción volcánica en España. Y hace 50 años, en el 1971, sucedió también en La Palma, en el mismo lugar. En el mismo lugar fue que explotó el volcán hace 50 años y dice que estuvo expulsando lava y humo durante 24 días. No sé cómo será esta situación, pero si tú estás viviendo en un lugar y hace 50 años pasó, claro, puede que te digan los expertos, no va a pasar en tantos años. Pero cámbiate, ándate a vivir, no sé, al centro de Madrid, no sé, a otro lugar, digamos, no con esa peligrosidad que encierra esto. Dice, las autoridades esperan ahora la llegada de la lava al mar, prevista inicialmente para el lunes por la noche, pero que se ha ido retrasando debido a que las coladas han relentizado su descenso. O sea, lo que va saliendo del volcán no ha avanzado tan rápidamente por las pendientes hasta llegar al mar. Claro. Los ríos de lava que recorren la vertiente oeste de La Palma, en dirección a la costa, sepultarán comunicaciones terrestres, eléctricas y telefónicas y crearán una lluvia ácida cuando las próximas horas lleguen al mar. Es lo que explican también los expertos. Así que, bueno, está estando bien afectada la zona, que es lamentable para la gente que está ahí y quiere cuidar quizás sus cosas, ¿cierto? Súper afectados, sí. Y va a quedar sin tampoco cómo comunicarse. Sí. Bueno. Realmente increíble. De verdad que esperamos que... Pero bueno. Que nos llegue a mayores y que pronto esto pase. Ojalá. Sí. Ojalá. Aún se con 31 minutos, querido Caribe. La siguiente noticia. Dígalo usted. No, dígalo usted. No, dígalo usted. Es que yo no sé el orden con qué va a ir ahora a continuación. Así que dígalo usted. Oye, a ver, vamos a contarles a las personas que en este momento en Bolivia, la gente está haciendo filas, colas en las calles, está durmiendo en las calles para poder recibir una dosis de la vacuna Sputnik. Sputnik V o Sputnik V. La rusa. Sí, la rusa. En calles y envueltos en mantas en Bolivia, varias personas pasaron la noche frente a un centro de vacunación para recibir su segunda dosis de Sputnik en la ciudad de Cochabamba, un día después de la llegada tardía de trescientas setenta mil dosis del componente dos. El componente dos, bueno, es la segunda dosis que le tocaría a las personas en Bolivia. Por lo tanto, la gente está ahí esperando esta segunda dosis. Matías, recordemos un poco y hagamos entender al público que la gente, que en Chile, por ejemplo, la situación ha mejorado tremendamente. Hay que ser súper claros en eso, pero que no en el resto del mundo. El resto del mundo está sumamente complicado. El resto del mundo está en una situación bastante todavía apretada, ahogante. Y si bien es cierto, hay lugares en donde la curva ha ido bajando de una manera un poco natural, porque ya también el planeta lleva varios millones de miles de personas vacunadas. Hay lugares que dependen un poco de situaciones que no pueden controlar, digamos. No es que porque yo me pongo la vacuna y externas y estoy con la mascarilla y estoy salvado. No, es porque empezó el virus a bajar en otros aspectos. Pero en cuanto aquí se me produzca un brote. Si yo no tengo vacuna, se me va a descontrolar todo el contagio nuevamente y Bolivia es uno de esos países. Recordemos también que Bolivia ha sido uno de los países que ha tenido que pedir ayuda internacional para poder vacunar a su población. Y si ha llegado a trescientos setenta mil dosis, entonces obviamente la gente lo único que quiere es poderse vacunar. Claro que sí. Así que hay también mucha fuerza y ánimo a la gente de Bolivia y a los familiares que quizás están acá en nuestro país y están preocupados por la salud de ellos allá en su tierra. Oye, ¿y sabes tú que allá para poder hacerlo de otra manera y que alcance tienes que esperar noventa días entre una dosis y otra? ¿Noventa días? Sí. Sí, noventa días. Hay estudios que se dice que se puede, que sí, que no es que vaya a bajar la inmunidad de la primera y todo, pero están esperando noventa días y hay ciertas habladurías, por así decirlo, que dicen que por ahí que se están pasando hacia Arica, hacia Arica o bueno, hacia la región de Tarapacá también. Buscando dónde vacunarse. Buscando dónde vacunarse. Ya igual más es sabido que nuestro país tiene vacunas para todos nosotros y que bueno, que se podría también compartir con países vecinos pobres. Claro. Bueno, ahí está entonces lo que está pasando en Bolivia. Mucho ánimo y fuerza a los familiares de ellos que pueden estar acá. Preocupados, vuelvo a decir, por la salud de ellos. ¿Y quién no se preocuparía? Si tiene un familiar fuera, sabiendo que tiene que esperar horas durmiendo, acampando fuera del lugar para poder vacunarse. Igual elegí la noticia porque sé que tú eres fan de Gloria Trevi. Sí, oiga, no te veas reflejado en mí que tú eres el fan de todas esas artistas. Yo, Alejandra Guzmán. Tú, Gloria Trevi, con el pelo suelto. Bueno, Gloria Trevi nuevamente se ve envuelta en una polémica relacionada con justicia y en esta oportunidad es con defraudación al fisco. Gloria Trevi está en este momento siendo señalada, aún no está completamente acusada y se presume que entre ella y su marido han desviado 400 millones de pesos mexicanos en operaciones de recursos de procedencia ilícita. Y Gloria Trevi, aquí lo, o sea, la denuncia fue presentada el pasado 8 de septiembre por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República en México. Pero fíjate que ella, aquí en la noticia, ¿sabes cuál es, Matías? Aparte que Gloria Trevi ya estaba metida en temas, en temas de... De fraude. No, de justicia. De justicia, ya. De justicia. Y ella ha respondido con este TikTok. Este es el TikTok con el que ella responde. A ver, veámoslo, señor director. Lo vemos de nuevo, lo vemos de nuevo. Veámoslo de nuevo, sí. Dice, preguntas que me hacen mucho. ¿Cumpliste condena en la cárcel? No, dice. Justamente estuve cuatro años en un proceso. ¿Estuvo tu madre en la cárcel? No. ¿Tú y tu novio que padrón en puestos? Nunca, dice. Yo soy fuente de trabajo. Mira, ¿eh? Ahí responde como toda una TikTok, toda una estrella, una diva Gloria Trevi, ¿eh? Bien lo mismo lo que estén hablando de ella. Sí, pero... Pero meterse otra vez en líos de este tipo... Bueno, no sé. La cosa es que Gloria Trevi... Mira, ahí dice. Yo soy fuente de trabajo. ¿Y cómo va tu demanda contra TV Azteca? Siguen tratando de presentarme en la corte de Estados Unidos desde hace más de 12 años y no pueden. Claro. Así es que, oye, voy a hacer un TikTok así cuando alguien me diga algo. Hable mal de ti. Claro. No, 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 no. Bueno, ahí está Gloria Trevi, ¿verdad? Lo que está pasando con ella. Y ya, y la siguiente... Vengámonos a nuestro país y a Argentina. Estáis, pero ansioso. No, 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 porque... Estás ansioso, Matías. Ya también se ha hablado de esto, ¿cierto? Porque, y llama la atención, porque medios argentinos justamente, no acá de nuestro país, ahora lo estamos replicando la información, vinculan románticamente a Benjamín Vicuña y a Luli Salazar. Luciana Salazar y Benjamín Vicuña habrían sido vistos cenando románticamente y por ahí que se le sacó alguna fotografía que todavía no está dando vueltas en redes, pero que ya se sabe. Dice, un mes de anunciar su separación de China Suárez, porque ¿te acuerdas que ellos ya se habían separado y ya había sucedido este quiebre que se supo en todos los medios de comunicación? Ahora Benjamín Vicuña estaría saliendo con Luciana Salazar, conocida modelo y ex reina del Festival de Viña. ¿Luciana Salazar será mayor que Vicuña? Me parece que sí. Yo creo que sí. Me parece que sí. Según recoge el Clarín, el programa del show de los Encandalones, Encandalones de la cadena América, aseguró que ambas celebridades han sido vistos cenando juntos. Benjamín Vicuña pegoteado como una especie de lapa, como una especie de moco, como un abrojo. Mira todo lo que dice. Él le hablaba y le estaba encima toda la velada enloquecido con ella. La pareja menos pensada de Benjamín Vicuña en depresión, pero siempre buscando qué hacer porque tiene que alimentar la rata. Oye, todo lo que dice en Argentina, ¿no? Informó con humor Rodrigo Lucich, presentador del espacio. Oiga, la pregunta que nos hacíamos de la edad. Benjamín Vicuña, 42 años. Luciana Salazar, 40. Oye, Luciana menor. Menor, dos años menor. Oye, bien jovencita ella. Sí. Me la imaginaba mayor. Mira lo que siguen diciendo los medios argentinos. Benjamín Vicuña pegoteado, pegoteado como una especie de... Ah, eso ya lo dije. Sí. Ella estaba en la cena. Él no la dejó ni a sol ni a sombra. Se le pegó como un moco y los dos desaparecieron al mismo tiempo. Estamos en condiciones de afirmar que el viernes, por la noche, Benjamín Vicuña secó sus lágrimas en las sábanas de Luciana. Es lo que dice el presentador del espacio argentino, donde ya vinculan, cierto, románticamente, a Benjamín con Luciana Salazar. Bien, ¿ah? Como está la cosa, ¿ah? Ya nada nos sorprende. Ya nada nos sorprende. Sí, con los mocos y las labios bailan. Y tanta cosa ya. Increíble, sí. 12 con 15 minutos. Seguimos porque el día de hoy queremos saludar en el día de su cumpleaños, un 21 de septiembre, pero del año 1943, nace Buddy Richard. ¡Feliz cumpleaños! Te perdí. No, esa es otra. De antes estábamos conversando con Pollo Fuente. Y si tienes ya otro amor. Su aleación de extravista, mire. Si me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar. Yo solo espero que tú no te vayas a equivocar. Bueno, desde 1962, que comenzó su carrera, ¿cierto? Hasta el 2008, que fue que sacó sus últimos discos. Así que ha sido todo un éxito la carrera de Buddy Richard, así en nuestro país. Tiene muchos fanáticos. Yo me voy, yo me voy, me voy. Mejor. No, es que me voy. Ahora me voy. O sea, el chascarro que me pegué al último y me había salido todo fantástico. La Dani, los de Colchane, los de Trevi y todo lo demás. Y ahora, que estén súper bien. Nos vemos en el próximo capítulo de mañana. Por donde mismo vino. Muchas gracias. Me salgo un ojo. Sí, adelante. Y si tienes ya otro amor. Tanto mejor para nosotros dos. Solo me resta decir adiós y que seas muy feliz. Y pensar que tantas veces yo decirte oí. Ay, yo te quiero y no podría vivir. Si tú te vas, si ya no estás. Y si tienes ya otro amor. Tanto mejor para nosotros dos. Solo me resta decir adiós y que seas muy feliz. La, 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 la. La 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 Piénsalo bien si me vas a dejar Si me vas a abandonar Piénsalo bien si me vas a dejar Ahí escuchamos parte de esta canción Una de las más icónicas y famosas De nuestro artista nacional, el cierto Buddy Richard Le mandamos un gran abrazo a él, a toda su familia Y a sus seguidores que hasta el día de hoy Siguen escuchando su música a través de las plataformas Digitales 12 con 19 minutos, vamos a cambiar de tema Porque hablando de plataformas digitales Volvemos con lo más insólito, lo viral Lo que da vuelta al mundo